MÁXIMILEANO CAVAROTÍ El aplauso fuerte para ellos, ahí están César Taborga y Maximiliano Cavallotti Presentamos la indumentaria titular, con la número 7, Pablo, la tradicional del perro, presentada para todos ustedes Presentamos la primera alternativa del ferroviario Alfredo Ramírez, con la número 11 Cristian Díaz, casaca número 3 Y enseguida el barrio nuevo Esta es la casaca, alternativa blanca Alternativa blanca, indumentaria, que va a lucir el ferro En su debut en la B nacional edición 2018-2019 Y llegó el momento de presentar Alternativa Bordeaux Con ustedes, Renzo Pérez, con la número 9 Facundo Melinillo, con la número 10 Con la número 6, Facundo Rossi Y con la número 7, Alexis Ferrero ¡Aplausos! 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 Para todos los medios presentes Para todos los medios presentes, radiográficos, televisivos y radiales Presentes en la cobertura de la presentación de la indumentaria ferroviaria Ahí estamos presentando las tres alternativas La titular, tenemos la alternativa blanca Y la alternativa Bordeaux Y por supuesto la indumentaria De cada uno de los arqueros Brillante diseño La verdad espectacular Se merece un renovado Aplausos Para la nueva indumentaria Del club atlético Central Córdoba ¡Aplausos! 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 A que se dirijan Al frente de la platea baja Para presentarse de esta manera también Ante los socios e hinchas y dirigentes Que nos están acompañando aquí en el estadio ¡Aplausos! 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 que te quede campeón yo me corta lo que diga lo que diga de demás yo te sigo a toda parte un fuerte aplauso para los jugadores los que en este torneo nuevamente van a luchar para la semana central Córdoba más grande para un pronto retorno al jugo de primera división para hacer realidad el sueño de todas las formas al Club Atlético Central Córdoba y esta es la presentación de la nueva documentaria del Perroviario